Hola sexys, gracias por su apoyo. YouTube, si YouTube quiere, yo también quiero y sigo aquí. Así que este es mi outfit del día. Hoy me vestí de negro con blanco. Creo que son dos colores que combinan bien bonito, bien perfecto. Y por ejemplo, yo me quería poner una blusa blanca hoy para combinarla con esta falda. Tiene aquí como un carrito, pero no sé, como que toda de blanco. Mejor me gustó así, negro y blanco. Les voy a decir, hay veces que hay unas prendas que tienes bastante tiempo con ellas, como este caso, pero están muy bien conservadas. De hecho, yo creo que esta blusa fue de las primeras que me compré. Así de las primeras cosas que me compré en Victoria. Así que hace bastante tiempo. Tiene el 1, pero bueno, el 1, pues qué chiste que tenga el 1. La cosa es de que tiene como brillantitos, o sea, miren qué bonito. Y luego en la parte de aquí, pues tiene así como si fuera plateado, no sé, tiene su chiste la blusa. Entonces esto que tiene aquí, creo que me costó como 7 dólares, porque estaban en especial. Y pues me gustó mucho la blusa. Y ya ven, tengo un tiempal con ella y siento que se ve aún bien, porque a veces los negros se puede ver así como ya no tan negro, como medio pardo, medio feo. Y pues no, tiene un color todavía bastante bien. Y la falda. Esto ya se las había enseñado en otra outfit, pero esta falda, imagínense que está bien cortita. La pueden ver mini, 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 mini. Pero era aún más mini, porque esto, este encaje no lo tenía. ¿Ustedes pueden creer? O sea, era hasta aquí, así, o sea, súper, súper chiquita. Cuando yo la vi en el catálogo, tengo en rosa y en blanco, no sé, no me acuerdo si había más colores, pero cuando yo la vi en la revista, yo dije, bueno, pues yo no estoy tan alta, a lo mejor me va a quedar un poquito más mejor. Pues no, sí me quedó muy chiquita, pero pedí que me le pusieran esto, pues para sentirme más a gusto, porque de verdad, sí, estaba demasiado chiquita. Este tiene aquí como un moñito, como que, como si se pudiera, imagínense, todavía está chiquita y todavía se puede así producir para, no, 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 es que es lo malo de muchas de las faldas de ahí, que está demasiado chiquita y pues la verdad que sí da pena, porque, pues, se te pueden ver los chones en un descuido, pues no te puedes agachar, definitivamente no, y pues sí, es muy chiquita y un poquito más larga, se siente uno más a gusto. Claro que me lo puse con tacones negros. Este es mi outfit del día con un labial rojo y el cabello como siempre, natural, siento que cuando me lo agarro luego me duele la cabeza, a veces que por necesidad de veras del calor, pues sí, sí me lo agarro. Y bueno, así que mejor ahora me lo quise poner así suelto. Les agradezco los comentarios que me pusieron en el video pasado, muchísimas gracias. Tengo un saludo pendiente para Angelina Canales, que me dijo que ve mis videos, que le mandaron un saludo. Y así que muchas gracias por verme y por verme ustedes también. Yo les mando un besito, gracias por verme y nos vemos en un siguiente video. Bueno, bueno, bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.